¿Abro un negocio de consultoría? ¿O más bien paseo perros? ¿Qué tal seré dando tutorías o clases particulares en los temas que yo manejo? En mi plaza te traemos 5 negocios reconocidos por sus bajos costos para arrancar, que bien puedes empezar mañana mismo desde la comodidad de tu casa o con muy poco dinero. Así que, ¡empecemos! El primer negocio que te sugerimos explorar es el de servicios de limpieza y organización. Ofrecer servicios de limpieza y organización para hogares o pequeñas oficinas solo necesitas productos de limpieza básicos y material de marketing. Las empresas de limpieza para oficinas solo se encargan de dejar limpio el lugar. En ese sentido, lo que necesitas es hacerle marketing a tu servicio con una página web, presencia en redes sociales como Facebook e Instagram y hacer muy bien tu trabajo para que los primeros clientes te recomienden. No olvides contratar gente que haga bien su trabajo, a la que le puedes pagar ya sea por servicio realizado, por hora o un salario fijo. Muy, muy importante que sea gente honrada. El margen de utilidad de este tipo de negocios varía entre un 5 y un 25%. Un segundo negocio a explorar es el de servicio de cuidado de mascotas, ya sea ofrecer servicios de paseo de perros, cuidado de mascotas durante las vacaciones o visitas a domicilio para mascotas. Este servicio lo puedes prestar si te gustan las mascotas y sabes manejarlas bien. Igualmente, lo que necesitas es también hacer un buen marketing y prestar un buen servicio. Empieza ofreciendo tu servicio por WhatsApp a tus amigos, a tus conocidos, familiares, por Facebook Marketplace o en sitios como miplaza.com. A partir de ahí, puedes crecer el negocio con un sitio web y contratando otras personas que quieran cuidar tus mascotas. El tercer negocio del que te queremos hablar es el del diseño gráfico y servicios de marketing digital. Si tienes habilidades en diseño gráfico, puedes ofrecer servicios de creación de logotipos, diseño de folletos, redes sociales y marketing digital para pequeñas empresas. En estos momentos, con el surgimiento de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Stable Diffusion, entre otras, para generar imágenes y diseños, este tipo de negocio se ha fragmentado aún más. Este negocio es muy, muy rentable y fácil de iniciar con los primeros clientes. Sin embargo, debes tener cuidado con la competencia y los precios. Al haber mucha gente con conocimiento de diseño gráfico y marketing digital, la competencia es sumamente fuerte. Trata de conseguir clientes grandes que te puedan pagar bien y te paguen en moneda dura, llámase dólares o euros, mucho mejor. Para promocionarte, puedes acudir a plataformas como Volcana, Fiverr, Upwork, entre otras. Aunque siempre es mejor iniciar con pocos clientes buenos que te recomienden e ir creciendo desde ahí. Un cuarto negocio del que te queremos comentar es el de las tutorías o clases particulares. Si tienes conocimientos en una materia específica, llámase matemáticas, física, álgebra, español, inglés, etc., podrías ofrecer clases particulares o servicios de tutoría a estudiantes de diferentes niveles académicos. Lo importante en este negocio es ser bueno enseñando y transmitiendo el conocimiento. Ser buen maestro y comunicador. Consigue los primeros clientes entre tus amigos por medio de WhatsApp y demás redes sociales. Una vez ya tengas tus primeros clientes y hayas validado el servicio, trata de masificarlo por medio de plataformas como YouTube, y ahí puedes ver el caso de Julio Profe, o hay otra plataforma muy importante para vender cursos masivos online que se llama Uber. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de negocios. El quinto y último negocio del que te queremos comentar hoy es la consultoría en línea. Si tienes experiencia en un campo específico como negocios, tecnología o salud, podrías ofrecer servicios de consultoría en línea a través de plataformas digitales. Aquí es más importante presentar una imagen profesional. Es muy importante tener una página web y una presencia activa en LinkedIn, que es la red social más profesional y por donde se mueve mucho el tema de la consultoría de negocios. Una empresa de consultoría, por lo general, tiene un margen de utilidad entre el 60% o el 75% en términos brutos. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Gracias por ver el video y nos vemos la otra semana en otro video de MiPlaza.com.